1, 2, 3, 4 Dino García, el hijo de Ana María Dino García, el hijo de Ana María El hijo me viene, mi despedir El hijo me viene, mi despedir Porque toda su planta caramba la tiene ahí Porque toda su planta caramba la tiene ahí Porque la hizo con cancha y bala Porque la hizo con cancha y bala Con cancha y bala caramba del tatangón Aunque te toco el curruco, aunque no me lo tocas Aunque te toco el curruco, aunque no me lo tocas Que te toco el curruco, aunque no me lo tocas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!